Música Amigos de DC Contigo, soy Ulissa Encarnación En el día de hoy son la envidia de todas las muchachas de DC Porque me acompañan nada más y nada menos que... Un, dos, máquina, 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 mueve la máquina Así es, ellos son la máquina de El Salvador Y en este día nos van a contar que están haciendo por DC Y cuéntanos, aquí nos encontramos con el propietario del grupo Will España, quien nos va a contar un poquito acerca de la historia del grupo Y lo que nos van a ofrecer a nosotros Bueno, mira, el propietario es el que también agarra todas las deudas también Así que no lo vean solo por el lado del propietario Bueno, contentísimo de estar con ustedes Saludos para toda esa gente que está siempre en sintonía de este programa DC Contigo Muy buenos comentarios, tanto a nivel nacional como internacional Ya todo el mundo sabe del programa Y quiero felicitarlos por esa excelente participación que tiene con toda la gente latina Bueno, contentísimo, estamos tranquilos Estamos en una gira de ocho semanas por todo Estados Unidos Salimos en el... regresamos en julio a El Salvador Para unas giras por otro lado, pero Europa también Pero bueno, contento y gusto saludarlos Con esta mujer tan guapa que tiene de modelo ¿Usted es salvadoreño o dominicana? Yo soy dominicana y estoy sumamente contenta de tenerlos a ustedes por aquí Cuéntenos qué nos tienen que ofrecer la máquina de El Salvador A todo el público de DC Contigo y del área de Washington, Maryland y Virginia Bueno, déjeme contarles que en este año cumplimos 18 años Ya cumplimos la mayoría de edad Tenemos más de 15 producciones discográficas al aire Donde pues hemos grabado muchos temas originales, muchos temas cover también Pero este año se ha dado la fusión de hacer un CD con cumbia Y a la par un CD también de música regional mexicana Como Duranguense, como Ranchera, como Corridos Porque también a la gente, nuestra gente baila también de tipo de música Entonces, y este año sacamos dos producciones Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y miro al espejo, que linda eres sin maquillaje Lo importante, Julissa, es que nosotros, nuestro ritmo no es bachata, es cumbia Como el manachiloco quiere bailar, el manachiloco quiere gozar ¡Cuidado bailar! Perfecto, y yo voy a seguir por aquí comentando un poquito con los muchachos y conociéndolos Dime cuál es el nombre Mi nombre es Roberto Roberto, ¿y cuánto tiempo tienes en el grupo? Ya cuatro años ¿Y tú? Bueno, yo, mi nombre es Beto Y un saludo para toda la gente que está en sintonía de DC contigo Por cierto, quiero invitarlos a que se unan a nuestra página en Facebook Que es La Máquina del Salvador Y también nos pueden seguir a través de Twitter por La Máquina ES ¡Wow! Ya vieron, mucha tecnología también Claro, mi nombre es Omar Y un saludito para todas las personas que están en sintonía del programa Bueno, mi nombre es Andy Saludos para toda la gente de DC contigo Pues tremendo placer para La Máquina Estar con toda la gente linda de acá, del área motociclana de Washington Bueno, señores, y yo me despido de ustedes por ahora Y aquí sigo disfrutando con La Máquina ¡Vamos! ¡El marechiloco quiere bailar! ¡El marechiloco quiere gozar! ¡Para, la, 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 pa, la, pa, pa! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete!